¿Te gusta la moda? ¿Sueñas en convertirte en un diseñador de fama mundial? Tienes que conocer esta universidad. Hola, yo soy Berentia y hoy nos encontramos junto a Uca en Italia, específicamente Milad, visitando el Instituto Marangolo. ¡Acompáñenme! Iniciamos nuestro recorrido en la Facultad de Moda, una facultad reconocida mundialmente. En esta sede vamos a encontrar las carreras de Fashion Styling, Fashion Design y Fashion Manager. Lo primero que nos encontramos fue este taller que es igual al interior de una casa de moda. El ambiente está hecho para que los alumnos puedan utilizarlo y hagan cosas mucho más prácticas, como por ejemplo hacer los templates para hacer pantalones. Pantalón para tiendas se usan en el centro comercial, señal de respeto. Vamos a encontrar un montón de maniquís, vamos a encontrar por ejemplo máquinas para hacer rocultura y todo lo necesario para que todos los prototipos finales que armen sean lo mejor posible. Antes de seguir con nuestro recorrido, conozcamos un poquito más sobre la historia del Instituto Marangolo. Fundada en 1935, ha sido la cuna de algunos de los íconos más grandes de la moda en sus casi 100 años de historia. Diseñadores como Franco Moschino, fundador de Moschino, Domenico Dolce, de Dolce & Gabbana, y Alessandra Facchinetti, directora creativa de marcas como Gucci y Valentino, comenzaron su historia aquí. Junto a ellos, otros renombrados fotógrafos, fashion vloggers y una lista de grandes nombres en la industria. No se puede hablar de la historia de la moda sin hablar del legado del Instituto Marangolo. Ahora vamos a conocer una peculiaridad de Marangoni. Este es un salón de clases abierto. Vamos a ver que hay muchos alumnos, pero cada clase son más o menos cada dos meses. Entonces se pueden haber clases de simultáneo, porque son clases en las que necesitan desarrollar cosas, por ello la bulla no es un problema. Marangoni cubre todo aspecto de la moda, por eso la fotografía profesional de los trabajos es muy importante. Ahora nos encontramos en un área donde todos los estudiantes pueden venir a utilizar para sacar fotos o sacar los diferentes shootings que tengan para sus proyectos. Por ejemplo, supongamos que está sacando una línea de marca para mujeres de 25 años. Puedes venir a sacar las fotos de la ropa en este espacio. Y algo súper chévere es que al lado tenemos un fitting room, donde van a peinar, los modelos, los van a maquillar y los van a vestir para que los proyectos salgan súper bien. Seguro has escuchado hablar de la Semana de la Moda de Milán, uno de los eventos de moda más importantes del mundo y en el que Marangoni participa cada año. Durante Milán Fashion Week, los estudiantes van a tener la oportunidad de ser expuestos con todos los mejores trabajos de la universidad. Entonces los 10 mejores estudiantes van a aparecer en todos estos eventos de prensa y en esta semana para poder enseñar las colecciones que han hecho. ¡Qué belleza en pasarela a la moda! Hacemos una pausa para conocer la cafetería en el piso 5 de este campus. Lo más curioso que encontramos aquí es que venden unos jugos detox con nombres como Chanel, Moschino o Prada. ¿Cuál probarías tú? ¿Esta señora, todo eso para un bolso? No es solo un bolso, es Prada. Seguro que para este punto ya te has preguntado cómo poder estudiar en una universidad como esta. Si bien el proceso de postulación del Instituto Marangoni es el mismo para todas las facultades, cada una de las facultades en las que va a revisar tu proceso de admisión y hay un equipo especializado. Como parte de tu postulación, te pedirán un portafolio y varios otros requisitos, por lo que contáctanos si quieres más información. Por ejemplo, si postulas a una carrera de Fashion, es un comité especializado el que evalúa tu perfil. Es este el equipo que va a revisar que cumplas con todos los requisitos en tu portafolio, en tus ensayos, en tus notas y que hayas un perfect fit con la institución. Marangoni tiene sedes en las ciudades más importantes de diseño en el mundo. Por eso, podremos encontrar otras sedes en Florencia, Londres, París, las ciudades chinas de Shanghai y Shenzhen, así como Mumbai en la India y más recientemente en Miami en los Estados Unidos. Hablando de sedes, dejamos la parte de moda de Marangoni para conocer otra facultad, donde vamos a encontrar las carreras de diseño de producto, diseño gráfico y diseño visual. Esta sede, tanto como la que visitamos de Fashion, están en el centro de Milán, muy cerca al distrito Durini. Durini es conocido como el distrito del diseño de Milán, y allí podemos encontrar las mejores tiendas de diseño de mobiliario, como las casas de moda más lujosas del mundo. Es una zona mundialmente conocida por todo lo relacionado a diseño. Pero no es solo la ubicación lo que hace especial esta sede. Este edificio ha sido diseñado por Giulio Cappellini, un gran embajador de la marca. Cappellini es director creativo de Marangoni y es una fama arquitecto y diseñador de mobiliario en Italia. Ahora nos encontramos en la Biblioteca de la Universidad y acá al lado también vamos a ver el laboratorio de materiales. En la Biblioteca de la Universidad vamos a encontrar todo lo que se necesita de manera teórica para que los estudiantes puedan justamente llevar de la mejor manera sus asignaturas. La universidad se encarga de brindarles todo para que ellos no tengan que comprar ningún tipo de libro. Además, también se encargan de darle todos los programas que van a necesitar para poder desarrollar de la mejor manera sus carreras, ya sea diseño de producto, diseño de interiores o diseño visual. Todas las computadoras están equipadas para que los estudiantes puedan tener todos los programas necesarios. Al costado encontramos el Material Lab, una biblioteca de materiales, donde se puedan encontrar desde telas y tapices hasta diversos materiales y métodos de impresión para que las creaciones de los estudiantes no conozcan límites. Seguimos con nuestro recorrido en el laboratorio de las impresoras 3D. Acá vamos a encontrar diferentes tipos de impresoras, las cuales usan distintos materiales para poder crear los prototipos. Por ejemplo, alguna de ellas van a utilizar arcilla y van a poder hacer este tipo de cositas. Otras, por ejemplo, son de plástico, otras de resina. Incluso algunos vienen a desarrollar sus telas, por ejemplo, que estas de plástico, para utilizarlo para diferentes prototipos. Si bien la universidad hace un montón de inversión en tecnología, es importante mencionar que son fieles creyentes de los métodos tradicionales. Es por eso que motivan mucho que los alumnos hagan bocetos a mano, porque saben que eso va a hacer que tengan una mejor creatividad y puedan seguir impulsando. Para entender a Marangoni, podemos acudir a sus cuatro pilares institucionales. Primero, la italianidad, por el estilo italiano, mundialmente reconocido como un símbolo de belleza, calidad y excelencia. Segundo, sus ubicaciones exclusivas, con sus sedes en las principales capitales de lujo del mundo. Tercero, su perfil internacional, por sus más de 4.000 estudiantes de todas partes del mundo. Y finalmente, sus profesores y tutores especializados, con amplio reconocimiento en la industria. ¿Te imaginas tu universidad en el metaverso? Marangoni ha sido la primera escuela de arte y diseño en tener su propio metaverso. En el campus del metaverso, encontramos una sala de exhibición de los proyectos más destacados de alumnos y exalumnos. Asimismo, tienen un teatro para eventos. Por ejemplo, hace como un par de semanas, tuvieron un evento acá físico en Milán y lo pasaron a través del metaverso. Entonces, tú podías unirte y ver todo lo que estaban haciendo, interactuar con otros avatars y pasar un buen rato a pesar de no estar físicamente acá. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Antes de irnos, visitamos una de las salas de exhibición de la universidad. Esta se llama Expanded Universes y normalmente cuando los estudiantes están graduando, buscan unir en estas exhibiciones los tres mejores proyectos de cada una de las tres carreras que hemos comentado. Entonces, vamos a encontrar los tres mejores proyectos de la carrera de diseño interiores, de la carrera de diseño de producto y de la carrera de diseño visual. El tema para este diseño o para esta exhibición ha sido justamente ver cómo es que va a ser el mundo después de la pandemia. Entonces, cada uno ha presentado su proyecto desde su punto de vista personal. Pero siempre se busca que haya un tema global en cuanto a la exhibición para que pueda unirnos. Por ejemplo, vamos a ver que todo esto está rodeado de árboles porque significa las raíces de los alumnos y hasta dónde van a crecer. Y algo súper interesante es que todo esto acá ha sido creado con inteligencia artificial. Entonces, la exhibición está súper chévere. Muchas gracias por haberme acompañado a visitar el campus del Instituto Marangoni. Por favor, déjenos en los comentarios qué otras universidades les gustaría que visitemos. Y no se olviden de suscribirse para enterarse de más novedades. Hasta la próxima.